¡Señoras y señores! ¡Con ustedes la banda revelación de Chile! ¡Los calqueros de oro de los hermanos... ¡Zalamanga! ¡Es un trabajo económico! ¡Así es! ¡Bailan, bailan, 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 bailan! ¡Eso! Yo me despido con una pena muy grande Llevo en mi pecho una tristeza muy profunda Yo me despido con una pena muy grande Llevo en mi pecho una tristeza muy profunda Es imposible que pueda olvidar a Carmen Después de muerto la recordaré en mi tumba Es imposible que pueda olvidar a Carmen Después de muerto la recordaré en mi tumba ¡Eso! Carmecita, yo te quiero Si me niega tu caricia yo me muero Carmecita, yo te quiero Si me niega tu caricia yo me muero ¡Rrrrrrr! ¡Si no es calquero de oro de los hermanos... ¡Zalamanga! ¡Así, así, así! ¡So! No sé que tiene Carmencita que me niega El remedio pa' curar mi sufrimiento No se da cuenta que estoy sufriendo por ella Pero ella quiere que me mate este tormento No se da cuenta que estoy sufriendo por ella Pero ella quiere que me mate este tormento No se da cuenta que estoy sufriendo por ella Y esta es una más de Ideal Studio Yo me despido con una pena muy grande Llevo en mi pecho una tristeza muy profunda Yo me despido con una pena muy grande Llevo en mi pecho una tristeza muy profunda Es imposible que pueda olvidar a Carmen Después de muerto la recordaré mi tumba Es imposible que pueda olvidar a Carmen Después de muerto la recordaré mi tumba Carmencita yo te quiero Si me niegas tu caricia yo me muero Carmencita yo te quiero Si me niegas tu caricia yo me muero Uy se Porque somos de la comuna de Lautaro Los cajeros de oro Y los hermanos Salamanca Baila, baila, baila ¿Qué que es? ¡Bravala, bravala, bravala, bravala! ¡Y con suena! Gracias por ver el video.